El resultado del proceso de análisis documental y verificación de firmas alcanzó 169.632 registros aceptados como firma o huella y 17.170 registros en blanco no contrastables, totalizando 186.806 registros válidos, con lo que supera el requisito del 1.5% del registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal nacional. Por tratarse de un partido político, se observó que el total de afiliadas y afiliados al movimiento